Buenas tardes, en este tutorial os voy a enseñar a aumentar la velocidad de Windows 8. Desde serie, de serie viene bastante bien, pero bueno, como a todos, con el tiempo se va ralentizando y va un poquito a peor. Con esto quedará un poquito más vivo y hará sufrir menos al procesador y al disco duro, aparte de que irá más rápido también. Bueno, empezamos poniendo, este es Windows 8, ya os he dicho. Y bueno, vamos a buscar y ponemos msconfig. Y bueno, yo ya lo tengo hecho, por lo que vosotros tendréis que hacer más o menos lo mismo. Aquí no habría que tocar nada, ya que al tocar las demás, esto se pone automáticamente. En el arranque, vamos a opciones avanzadas y aquí vosotros seguramente de serie, el ordenador suele traer un solo núcleo. Depende del procesador que tengáis, un i3, i5 o i7 de los últimos, o incluso un Core 2 Duo también, tendríais uno, dos, tres, bueno, tres es muy raro, pero uno, dos o cuatro núcleos. Procesadores, perdón. Y bueno, habría que elegir el máximo para que empiece a tope. Le damos a aceptar y luego en servicios tenemos todos los servicios que tiene Windows, que se encienden junto con Windows o que están parados a la espera de que se enciendan. Aquí podemos eliminar bastantes, bueno, depende de la versión de Windows también. Por ejemplo, el Windows Subdata, si no queremos que nos actualice más porque ya nos actualiza cada 2x3 y tal, pues lo quitamos. El centro de seguridad, si tenemos un antivirus nosotros, yo lo quitaba. Vamos a abrir un poquito esto. Por ejemplo, configuración automática de LAN, eso hay que dejarlo porque si no, cada vez que metes tú el cable, seguramente no conocerá la conexión. Servicio Windows Defender, el antivirus propio del Windows, como he dicho antes, también si traes o si pones un antivirus tú, lo mejor sería quitarlo, así que lo quitamos. Y al final con todo esto, esto menos que pesa el arranque, incluso el Windows en marcha, por lo que anda bastante más ligero que de serie. Informe de errores de Windows suele ser un coñazo, yo lo suelo quitar normalmente. Recopilación de eventos al gusto de cada uno, se puede quitar, no pasa nada si lo quitas. A ver, un poquito más, hora de Windows, si lo quitamos no nos pondría la hora automática. A ver, un poquito para arriba, disco virtual hay que dejarlo, este es un programa que tengo yo. Con la de impresión, si tenemos alguna impresora, si no tenemos ninguna se puede quitar, porque no sirve para nada, en caso de que tengamos impresora se deja. Más para arriba, yo tenía quitado ya la copia de seguridad. Si no tenemos costumbre de que Windows nos haga la copia de seguridad y la hacemos nosotros mismos por nuestra propia cuenta, por ejemplo en carpetas como yo tengo aquí todo mi escritorio anterior, lo tengo en esta carpeta todo. O si no incluso en otro disco duro, podemos tener en otro disco duro toda la copia de seguridad, pues cogemos y la arrastramos y la copiamos una vez cada cierto tiempo. O si lo preferís, si dejáis puesto esto, con el clic, podréis elegir la copia de seguridad que te trae por defecto el Windows. Pero bueno, yo lo quito porque me las hago yo mismo. Entonces la quitamos. Experiencia de calidad de audio, no. Energía, nada. Plug and play es, si metes por ejemplo un USB, pues que no tengas que instalar ningún driver del mismo USB. El firewall, si tenemos un firewall nosotros de otro programa, quitamos este porque dos firewalls yo creo que no merecen la pena, incluso andaría mal. El firewall, si tenemos una conexión bastante segura y no andamos en sitios raros y no tenemos gran cosa en el ordenador para que nos puedan robar o entrar o cualquier cosa, yo lo quitaba porque ocupa bastante también. Y bueno, servicio de entrada tablet PC no lo encuentro pero creo que debería haber. Fax podemos quitar perfectamente si no tenemos, claro. Bonjour, esto es si tienes Apple, cualquier aplicación, o sea cualquier móvil de Apple o cualquier iTunes por ejemplo te lo instala automáticamente. Es Apple aquí. Y bueno, pues eso, le daríamos a aplicar y luego esto ya estaría. Otra casilla sería el inicio de Windows. Todas las cosas que inician, todas las aplicaciones que inician en Windows al principio es el tiempo ese que tarda en cargar el Windows. Que hasta ahora, hasta en el Windows 7 nos han molestado bastante. El Windows 8 es bastante rápido al iniciar, no tiene nada que ver con el XP y el 7. Pero bueno, por ejemplo el torrent lo tengo deshabilitado. Le daríamos aquí, si estuviese habilitado, le daríamos aquí a deshabilitar y lo quitaríamos. El acrobat también lo tengo deshabilitado. El Adobe CS5 deshabilitado. Estos son inicios rápidos para que cuando tú le des un clic o dos clics para iniciar el programa se inician antes. Pero si no lo usas en una semana, mejor que los quites porque va a tardar medio segundo más en iniciar el programa una vez que les des el doble clic. Por eso mejor quitarlos y les das menos trabajo tanto al procesador como al disco duro. El iCloud por ejemplo lo tengo habilitado porque lo quiero tener yo. El iTunes Helper este lo quiero deshabilitar, ya que es hace poco lo que lo he instalado. Y se ha quitado. Java lo voy a dejar puesto. Y el VMware lo voy a deshabilitar también. El Chrome Monitor es del Word, el Excel y todo esto. Es también para que inicie un poquito más rápido cuando le des. El iCloud lo voy a deshabilitar también. Bueno, no, lo voy a dejar porque lo necesito. Y bueno, esto sería una parte. Tendríamos que reiniciarlo. Y yo en este caso no lo voy a reiniciar porque si no se me va el vídeo. Y bueno, esto es todo. Hasta el próximo tutorial. Les sukces. Y bueno, esto es todo. Y bueno, esto es todo. Y bueno, lo voy a hacer. Gracias por ver el video.